Saludos cordiales y bienvenido a Bitcoin Hoy, que es viernes 6 de octubre, son las 8 de la mañana de Madrid. Vamos a comenzar el último análisis de niveles intradiarios de la semana, porque ya sabes que este análisis, este vídeo, solo lo hacemos de lunes a viernes, que es cuando más movimiento hay en las cotizaciones de Bitcoin y de Ethereum. El resto de los mercados cierran hoy y no vuelven a abrir hasta el próximo lunes. Ahora bien, desde el punto de vista fundamental, ¿qué datos macroeconómicos o qué datos se pueden publicar en la jornada de hoy que puedan generar suficiente ruido y volatilidad en temporalidades pequeñas como las que podemos tener para aplicar los niveles intradiarios? Miramos el calendario macroeconómico en la plataforma de XTB y como cada primer viernes del mes, conoceremos el dato del empleo en Estados Unidos, lo que se llaman las nóminas agrícolas. Aquí lo tenemos. Este dato es importante para los mercados porque sabe que la Reserva Federal cada mes lo tiene en cuenta para tomar decisiones políticas monetarias en su siguiente reunión y también para la aplicación de tasas. El dato esperado ahora mismo es de 170.000 nuevos empleos. El valor del mes anterior es de 187.000. Este es el dato principal de la jornada, aunque tenemos tres, nóminas privadas de septiembre y la tasa de desempleo de septiembre, que también son publicados todos a la misma hora, una hora antes de que abra Wall Street. Nos vamos a colocar ya con los niveles intradiarios primeramente para Bitcoin, directamente aplicados a la jornada de hoy. Tenemos el punto de partida y también el eje central para todas las operaciones, tanto alcista como bajistas, en los 27.420. Desde aquí vemos que se ha negociado ya un doble nivel, los 27.557, 27.589. En el momento que una vela horaria ha cerrado por encima del primer nivel, se están tomando beneficios parciales al menos. También vemos como el máximo, este máximo alcanzó exactamente los 27.590. Tenemos algunos niveles más calculados por la parte de arriba, en caso de que la cotización siga subiendo. Siguientes niveles están en los 27.694. Otro objetivo lo tenemos en los 27.831 y uno último en los 27.968. Prácticamente en los 28.000 que sería ese nivel psicológico donde frenó la cotización ayer jueves, aunque teníamos por aquí, le podemos dar un momentito a la reproducción hacia atrás para poder ver lo que ocurrió. Y efectivamente también, en cuanto tocó los 28.065, cerró por encima de los 27.959, 27.926, se tomaron beneficios y volvió a la cotización a niveles bajistas. Nos quedamos con los de hoy. Sabemos ya cuáles son los objetivos alcistas para la jornada. Por la parte de abajo, en caso de nuevas caídas y que le cierre el paso a la cotización de Bitcoin, 27.283 y 251 son un doble nivel que nos vamos a encontrar. Vamos a colocar aquí una caja para que lo puedas ver, que además es coincidente con los últimos mínimos que se ha ido dejando la cotización de Bitcoin durante esta semana. Así que lo vamos a tener en cuenta, este doble nivel, porque en caso de que no haya mucha volatilidad, se podrá quedar encerrado entre estas zonas que estamos viendo. Siguientes niveles, 27.146, un objetivo en los 27.009, coincidente con el nivel psicológico, ya sabes que los números cerrados, 27.000, 28.000, 26.000, son niveles psicológicos donde los participantes colocan sus objetivos o de entrada o de salida. El más importante que tenemos este año, los 26.000, ese es el más importante, queda bastante alejado de la situación actual como podemos ver. Dentro de cuatro horas comenzaré el siguiente análisis de Bitcoin y de Ethereum, como cada día, donde analizaré las tendencias de corto, de medio y de largo plazo y veremos si ha cambiado en algo la proyección, actualizaremos ese análisis. Por último, 26.872 es el nivel objetivo final del día. Por la parte de Ethereum tenemos el eje central de las operaciones en 1.613, también tenemos un doble nivel como en Bitcoin, 1.621 y 1.623, dos dólares de diferencia, pero vemos la efectividad de estos niveles. Un poco más arriba, 1.629, 1.637 y por último 1.645, que es coincidente también con máximos previos dejados durante esta semana, alcanzará, en el caso, perdón, de que alcance este precio, cierre de posiciones alcistas de la jornada. Por la parte de abajo, 1.605 y 1.603 serían objetivos. Si cerramos el gráfico vemos que no hay nada aquí a la izquierda que pueda tener como referencia para aquellos negociadores que utilizan máximos y mínimos. Solamente el mínimo dejado ayer jueves, que está cerca de esa zona. A continuación, 1.596, 1.588 y por último 1.580. Así que este es el mapa, cerramos un poco, para la jornada de hoy de Ethereum. Y por último, vamos a mirar el euro dólar, porque en el mapa de ayer teníamos el punto de partida, estamos viendo la jornada de ayer, 1.0525 y aquí colocábamos un nivel en los 1.055 que le cerraría el paso a la cotización junto con los 1.05546, refugio de largo plazo con alta probabilidad. Y así ocurrió. En cuanto llegó, se tomaron beneficios, aunque la cotización finalizó el día tal y como lo estamos viendo. Así que colocamos los niveles para el día de hoy. Tenemos el punto de partida en los 1.0542 y el primer nivel alcista está por encima del refugio de largo plazo y esto hay que tenerlo en cuenta. 1.0567. Tenemos más, 1.0595 y 1.0608, lo que lo acercaría al nivel del 6180 que viene de 4 horas. Por la parte de abajo, teniendo en cuenta que las tendencias en 4 horas diario y semanal son correctivas, 1.0518, 1.049, 1.0477. Estos niveles tienen cercanos referencias de mínimos dejados el miércoles y por último 1.0437, lo que todavía lo deja alejado de esta referencia, el 50% que viene de 4 horas. Bueno, pues este es el mapa que tenemos para la jornada de hoy. Para aquellos que estén valorando euro dólar, son los niveles. Debemos de tener en cuenta que la volatilidad de los viernes, aunque tenemos una noticia importante, suele ser menor que en otras ocasiones. Lo dejamos aquí. Nos encontramos en el siguiente análisis. Recuerda que hasta el lunes no volvemos a tener niveles intradiarios. Como siempre será más y mejor. Un saludo.